Cara a cara, se puede ver y escuchar en www.zona3.mx Continuamos en Zona 3, 91.5 FM Cara a cara, el día de hoy platicando sobre el tema impunidad Que ya escuchamos, va muy relacionado con corrupción Va muy relacionado con los diputados, senadores y presidentes municipales que elegimos Platicando con el maestro Edgar Omar Olaez, director de la Facultad de Leyes de la UTEC Y Luis Ernesto Hernández, presidente de Profesionales por la Ética Se termina el programa, señores, a manera de conclusión Es un tema muy complejo, muy complicado Y a mí me parece a la luz de lo que ustedes han comentado, poco alentador O sea que no es algo que vamos a salir y lo vamos a resolver ya Como se podría resolver otro tipo de problemas, un problema de salud o un X Luis Mira, yo quisiera hablar de una palabra que se llama esperanza No hay que olvidar esa palabra A veces en estos problemas los podemos ver demasiado grandes Y ver nuestra pequeñez como ciudadanos Y decir, pues yo que puedo hacer ante este tipo de problemas Yo que vengo manejando en mi coche Pero el primer asunto es lo que decía No acostumbrarnos en eso Y además hay un tema en la física que resuelve los problemas Que son la función de la palanca Si se acuerdan de sus clases de física Y los puntos de inflexión La palanca es que a través de un pequeño esfuerzo a gran distancia Podemos mover una masa considerable Es decir, que nuestras pequeñas actuaciones como ciudadanos No son estériles En realidad abonan La función que tenemos como padres Como madres Como directores de colegios Como directores de empresas Como empleados Como académicos Es decir, en la función que cada quien realiza en la sociedad Es una función importante Y esto es una conclusión muy concreta Hay que negarse a participar en cualquier acto de corrupción Ser responsable cívicamente Y ser responsable cívicamente va más allá de votar Sí, hay que votar Pero además No hay que dar mordidas Por ningún motivo Y si somos testigos de un acto de corrupción Hay que denunciarlo Si somos testigos o víctimas de un delito Hay que denunciarlo Y la tercera invitación es A participar activamente ¿En qué? Aquello que les duela a cada uno de ustedes ¿Le duele la ecología? ¿Le duele el agua? ¿Le duele la seguridad? ¿Le duele las vialidades? ¿Qué le duele a usted? ¿La formación de sus hijos? ¿De sus mascotas? Participe, pero participe en algo No podemos tener ¿Con quién participas? Mira, hay cantidad de personas que se organizan Si tú vas a cada colonia Puedes acercarte a tu asociación de vecinos Pero muchas también van sobre temas políticos Lo sé Sobre cuotas políticas Lo sé, pero Yo perdón por ir con tu idea de esperanza Me encanta lo de la idea de esperanza Pero también me gusta jugar el abogado del diablo Claro Los ciudadanos tenemos que tener un ojo crítico Para saber dónde hay un buen interés Y dónde no hay un buen interés Y tratar de participarlo Y en última instancia Si nada me convence Pues empecemos nosotros algo personalmente Nosotros empezamos este proyecto hace 13 años Y si tú quieres somos un puñado ¿Cuántos? De personas Un puñado Y un puñado no se cuenta con más de 10 dedos de las manos Pero aún así Es nuestra pequeña aportación Si solo puedes ser tú con tus hijos y tu esposa No necesitas más No necesitas más Edgar Tres cosas Hágase responsable Infórmese Y participe Son estas tres cosas Hágase responsable De usted mismo Y de las futuras generaciones Cierre los ojos Y vea cómo está su sociedad Imagínese Me estás dando a mí la chamba Como ciudadano También Por supuesto Hágase responsable De la sociedad que tenemos No solamente le echamos la culpa al gobierno Esa es una parte fundamental En esta parte de lo que hago yo En la parte del problema Hay dos Ciudadanos y gobierno En la parte del ciudadano Hágase responsable Hágase responsable De ser un buen ejemplo Para las futuras generaciones Y hágase responsable Del futuro de sus hijos y sus nietos Porque si como está la sociedad hoy en día Imagínese lo 10 veces peor Para esa generación A estos hijos que tú quieres A esos nietos que tú quieres Así les vas a dejar la sociedad La segunda Infórmate Es importante que te informe Las redes sociales Los mecanismos de participación Están plagados de desinformación Es tu responsabilidad como ciudadano Informarte de lo que pasa De tus derechos Del mecanismo para ejercitar esos derechos Y la tercera Ya la convocaba mi amigo Luis Participa Participa con propuestas En organizaciones civiles Participa en todo aquello Que realmente es auténtico Participa como universidad Participa como ciudadano Tienes que participar Pero si te quedas en el abstractismo Te vuelves cómplice Pablo Entonces Efectivamente a lo mejor es un sueño Pero no nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Y vamos a hacer Como el colibrí La parte que nos corresponde Porque si nos quedamos nosotros Con los brazos cruzados El día de mañana Que mi hijo sea grande Y que vea el desorden social O mi hija sea grande Y me pregunte Papá tú qué hiciste Le voy a decir Bueno por lo menos Vine con Pablo Latapi A la mañana A decir sandeces si quieres Pero a hacer un planteamiento formal A que los ciudadanos participen A que los ciudadanos se informen Y a que los ciudadanos Se hagan responsables de su futuro Ese es el llamado que yo hago Bien sencillo A lo mejor es algo simple Pero también es complicado Y lo vamos a hacer A la medida en que cada quien Haga la responsabilidad Que le corresponde ¿Cómo nos podemos formar mejor Como ciudadanos? Hay muchísimos mecanismos Pablo El internet hoy en día Es un mecanismo Al mismo tiempo hablas De la perversión de las redes sociales De la cantidad de desinformación Somos analfabetas En Twitter, Facebook, memes, etcétera Les decía yo a mis alumnos De la universidad Yo les decía Miren muchachos A ver por ejemplo Un ciudadano común Que no entiende el derecho ¿A quién le va a preguntar? Pues a un científico del derecho Un profesionista del derecho Háganse responsables De lo que publican en Facebook Si alguien tiene un problema de salud ¿A quién le va a preguntar? Pues a un universitario Un médico Háganse responsables De lo que publican Conviértanse en líderes de opinión Esa es una tribuna Utilicemos la tribuna Aunque seas poco llamativo Aunque seas poco llamativo Conviértete en líder de opinión ¿Quién mejora decirnos Sobre temas de comunicación? Tú Pablo Entonces evidentemente Los universitarios Tienen que tomar esta responsabilidad De transformar a la sociedad Hacerlo a través de lo que tenemos Redes sociales Twitter Esta participación En nuestros programas Es el momento De despertar a la sociedad Con propuestas Luis Yo creo que Hay que leer Simple Y hay que leer Y leer cosas de calidad No basta con las redes sociales Una característica Que tiene nuestro país Es que no tenemos lectores Y ni siquiera Nuestros universitarios Son lectores Hoy necesitamos leer Y leer de mucho Porque si leemos de mucho Tendremos el criterio Para saber Lo que está bien Y lo que está mal Y lo segundo Padres Generen los criterios morales En sus hijos Si somos capaces De generar criterios morales De lo que está bien Y de lo que está mal Tendremos una generación Que a la vuelta De algunos años Podrá ejecutar En el campo profesional Lo que está bien Y lo que está mal Desafortunadamente El tiempo del espacio Para este tema Que es un tema Que ya lo comentábamos Al principio El espacio Pues es como una cadena Que une a la mayoría De los problemas De nuestro país Es el tema De la impunidad Y nos lleva A la conclusión De formarnos mejor Educarnos nosotros mismos Como mejor Y no como una utopía Sino como comentas Luis Leer más Instruirnos más Responsabilizarnos Edgar Más De formarnos Como ciudadanos Señores Pues les agradezco muchísimo El haber estado con nosotros Estoy seguro Que no va a ser la última Porque es un tema Que tiene muchas aristas Y que desafortunadamente Pues va a seguir vigente En nuestro país A la luz de eventos Como comentábamos De lo que ocurrió En el estadio Jalisco El domingo pasado Pero pues agradecerles mucho El haber estado con nosotros Esta mañana Edgar Muchísimas gracias El maestro Edgar Omar Olaes Director de la Facultad de Leyes De la UT Gracias Gracias Pablo Un placer estar contigo Y muchísimas gracias Luis Ernesto Hernández Presidente de Profesionales Por la Ética Luis Muchísimas gracias Pablo Edgar Auditorio Un placer estar con ustedes Gracias Luis Y muchas gracias a usted Esto fue Cara a Cara Yo soy Pablo Latapí Le recuerdo los martes Tengo el enorme privilegio De estarle acompañando Aquí en este espacio Y de 6 a 9 de la mañana Todos los días En la primera emisión De Zona 3 Muchas gracias Y muy buenos días Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete!